Repasamos ahora la actualidad internacional. Estados Unidos tiene su primer candidato para las elecciones del año 2012. Se trata del líder demócrata, el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que va por la reelección. Para los entendidos no fue exactamente una sorpresa, era una información que se venía a venir. Y el anuncio lo hizo a través de la tecnología, a través de las páginas web. Desde su página y con 19 meses exactos de llevarse a cabo los comicios presidenciales por adelantado, Barack Obama lanzó su candidatura a la reelección. La noticia era esperada por los analistas y periodistas especializados. Así Obama abrió el juego con vistas a las elecciones de noviembre de 2012, para las que el partido republicano aún no presentó ningún contrincante. Los nombres de quienes podrían hacerle frente al mandatario ya están perfilados. Entre ellos se encuentra el ex gobernador del estado de Massachusetts, Mitt Romney, la ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, y el ex presidente de la Cámara de Representantes. Miembros del equipo de campaña de Obama aseguraron que ayer mismo presentarían ante la Comisión Electoral Federal los documentos necesarios para iniciar su campaña electoral, trámite sin el cual no pueden comenzar con la recaudación.